Gracias a todos, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos una, 70 mil pesos dos y 70 mil pesos y va vendido el primer toro y cinco, 80, 85, 90, 95, 90 mil acá, 90 mil pesos, 90 mil 90 mil pesos una, 90 mil pesos dos y 90 mil pesos el primer toro y va vendido no es para nadie, 90 mil a una, 90 mil, 95, 100, 105 banco francés, 110 del banco, 110, 115 banco francés 120, 120, 25, 120 mil una, 120 mil dos, gracias Caimí, y 120 mil pesos y fue, nadie más, se va y vendimos 120 mil y fue, Guillermo Soto, 120 mil, gracias 60 mil pesos, 65, 70, 75, 5, 80, 80, 85, 5, 90, 95, 90 mil pesos, 95, 100, 105, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 25, 5, 30, 35, 5, 40, 45, 5, 50 145 mil pesos, 145 mil pesos, 145 mil, 45 mil dos y 145, 50, 55, 5, 60, 55, 1, 55, 2, 155 mil pesos y lo vendimos 155 mil, 155 mil, 155 mil, 155 mil, 155 mil, 155 mil pesos y lo vendimos 165 mil, 165 mil pesos y lo vendimos 165 mil pesos, ¿cuál lleva? 60.000 tengo, 60.000, 60.000 pesos, 60.000, 60.000, 65, 75, 85, 95, 100.000, 105, 100.000 va una, 100.000 va dos y 100.000 pesos y fue, 105, 110, 115, no lo labré que te vas a repetir, 111, 112, 15 y 110.000 y fue, 115, 20, 25, 120, gracias Julio, manda saludos, 122, llévalo, llévalo, 120.000 y fue. Raúl Galo, 120.000, gracias Raúl. ¿Qué dijo? 80.000, 80.000 pesos, 80.000, 80.000 pesos, 80.000, 80.000. ¿Todo el caso? 85, 80.000 va una, 80.000 va dos y 80.000 pesos y se va, no espera nadie. ¿Qué? 85, 90, 95, 5, 100, 105, 5, 10, 10, 10, 15, 110 va una, 110 va dos y 110.000 pesos y fue. de citarse a qué 110.000.